Hola, soy Silvestre Rodríguez, toco el bajo eléctrico y soy de Macalá, en Texas. ¿Qué tal? Yo soy José Ángel Farías, yo soy el encargado de la animación del grupo Intocable. Pues esperemos que sigan el gusto de la gente, seguimos manteniendo el estilo, porque pues es un estilo para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Lloramos por un amigo, que se ha ido al paraíso, para nunca regresar, lo vamos a extrañar, adiós amigo, querido amigo, nos deja un gran vacío, que en el corazón lo sentimos, con tan solo recordar, los días no volverán a ser los mismos, querido amigo, ha sido difícil aguantar este golpe al corazón, como soportar la realidad, sobre todo este dolor. Este llanto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino, y que Dios ha decidido tenerlo con él, allá cantará, como lo hizo ayer. Este llanto es por un amigo que se fue, porque así es la vida, así es el destino, cada triunfo, cada aplauso, son suyos también, y estas lágrimas, son pensando en él, el amigo que se fue. Ha sido difícil aguantar, este golpe al corazón, como soportar la realidad, sobre todo este dolor. Este llanto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino, y que Dios ha decidido tenerlo con él, allá cantará, como lo hizo ayer. Este llanto es por un amigo que se fue, porque así es la vida, así es el destino, cada triunfo, cada aplauso, son suyos también, y estas lágrimas, son pensando en él, el amigo que se fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!